y en la telenovela vivir de amor veremos capítulos emocionantes que nos mantendrán pegados a la pantalla pues en avances Misael amenaza a Rebeca porque ésta ahora lo está rechazando después de haberse casado con José Emilio así que veremos un fuerte forcejeo entre Misael y Rebeca donde Misael descubre que Rebeca encontró el otro arete que dejó perdido en la escena del crimen donde supuestamente ésta eliminó a Mauricio y dejó el arete en ese lugar más adelante veremos como Misael y Rebeca entran a la casa y se encuentran con la gran sorpresa de ver a Mauricio sentado en la sala pues el atentado que le hizo Rebeca a Mauricio falló y éste sobrevivió Angelite enfrenta a su madre porque ésta ahora quiere obligar a Angelite a acercarse a Rebeca por lo que ésta le dice a Elena que ella no considera a Rebeca como una hermana pues ahora Elena está siendo completamente manipulada por la malvada de Rebeca Fátima tratará de abrirle los ojos a José Emilio y a su madre pidiéndole a José Emilio que le realice una prueba de ADN al bebé que espera Rebeca ya que después de que Fátima escuchó la conversación de Mónica y de Misael ésta desconfía bastante de Rebeca y no cree que el hijo que espera sea de José Emilio pero esto le traerá serios problemas a Fátima con Rebeca y con Misael ya que éstos harán todo lo posible para sacar a Fátima del camino así como hicieron con Dulce luego también veremos como ésta intenta convencer a José Emilio diciéndole que vuelva a confiar en ella pero José Emilio será tan tonto para volver a creer en Rebeca después de todas las mentiras de ésta por lo que José Emilio le pide una prueba de ADN tras el regreso de Mauricio las cosas para Misael y Rebeca se complican pues Mauricio llega decidido a vengarse de ellos por lo que la falsa de Rebeca y Misael próximamente saldrá a la luz pues Mauricio no descansará en acosarla y hacer que ésta pague por lo que le hizo no te pierdas ni un solo capítulo de esta gran telenovela y recuerda suscribirte al canal darle like al vídeo y dejar tus comentarios hasta la próxima